Estamos en contacto telefónico con el Secretario General de la UATRE a nivel nacional, pero también es conducción en la CGT que lidera Hugo Moyano. La noticia es que la CGT de Hugo Moyano, la CGT que orienta a Luis Barrio Nuevo y la CTA de Pablo Michelli, anunciaron un paro para el próximo 10 de abril. Jerónimo Venegas, Martín López Lastra, le saluda desde La Plata, desde FMQOPS. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ayer lo veíamos justamente en el anuncio, lo veíamos al lado de Juan Carlos Smith anunciando el paro y bueno, un poquito es, no hay variantes en la agenda que motiva el paro, esto es, inflación, el tema del impuesto a las ganancias, el tema de las obras sociales, ¿hay algún otro punto para agregar? Sí, claro, junto a esto está el tema de los jubilados, el tema de la dejación, porque no habla, que seguramente tienen pensado seguir devaluando. Bueno, todas estas cosas que realmente están soportando, no solamente los trabajadores, sino gran parte de los argentinos, y que bueno, que hay que decirle al gobierno que la gente está de mal humor y no acepta más la mentira del gobierno, que está harta de ver la corrupción pasar por la puerta de su casa, y que bueno, que esto es un primer paso de paro, después si no escucha el gobierno seguiremos con un plan de lucha, ¿no? Jerónimo Venegas, hoy un poco les contestó el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, diciendo que es un paro orientado por el Frente Renovador de Sergio Massa, que ustedes le hacen caso a Sergio Massa, y entonces cumplen con un plan de lucha. No, esto es una mentira más como la que nos tiene acostumbrados al estrés del gobierno, no distorsionan la medida, nosotros no obedecemos políticamente a ningún sector político, esto es pura y exclusivamente en representación de los trabajadores, de los jubilados y como dije anterior, de muchos argentinos que están hartos de la mentira, hartos de todo lo que les está pasando, ¿no? Y cuando le dicen que este paro tiene connotaciones políticas, a usted, usted dice esto figurita repetida, le da otra interpretación a lo político, ¿cómo se le responde este tema de acusación de paro político? No, nosotros vamos a responder con la medida de fuerza, que el gobierno diga lo que quiera decir o lo que tenga que decir, nosotros vamos a ser contundentes con esta medida, y si el gobierno no escucha a los trabajadores, seguramente vamos a establecer un plan de lucha para demostrarle al gobierno que esta unidad del movimiento obrero no es en vano, que no es nada más ni nada menos para hacerle ver el descontento de la gente, ¿no? Y el plan de lucha, vamos a suponer que usted dice que no nos van a escuchar, si no nos escuchan, profundizamos el plan de lucha. ¿Por dónde puede seguir? ¿Por movilizaciones? Bueno, por más paros, a lo mejor, por 24, 48, 72. Yo creo que el gobierno tiene que escuchar a los trabajadores, tiene que sentar en una mesa al sector de la producción, la industria, los trabajadores, y debatir cómo seguimos esta crisis inflacionaria, en esta crisis que están soportando todos los argentinos. Por último, Jerónimo Venegas, no le escapa justamente la realidad de la situación de los docentes en 8 provincias, específicamente por su dimensión en la provincia de Buenos Aires, donde hay, bueno, 3.200.000 chicos sin clases. ¿Cuál es la opinión de la CGT en la cual usted participa del conflicto docente? Bueno, nosotros hemos salido a apoyar a los docentes, porque la verdad que tienen salarios irrisorios, un docente hoy tiene en básico de 1.800 presos, y el día que se jubilen, sin lugar a dudas, van a gozar de ese beneficio, ese beneficio inexistente en un país inflacionario, en un país como el que estamos. Pero además de todo esto, tenemos que agregarle la inseguridad que vive el país, que uno sale a la calle y no sabe si vuelve a su casa, que esta inseguridad se combate con la cultura del trabajo y la educación. Por lo tanto, también es un tema que estamos tomando nosotros. Perfecto. Jerónimo Venegas, dirigente de la CGT que conduce Hugo Moyano, también secretario general de la UATRE. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, Jerónimo Venegas, adelantándonos un poco detalles de lo que va a ser el paro del 10 de abril, no solamente sobre el 10 de abril, sino el más allá, diciendo que si no nos escuchan, profundizamos plan de lucha, hablando de paros de hasta 48 horas. Atención justamente con estas advertencias que hacen desde distintas centrales obreras. Gracias. Gracias.